Y es que justamente enmarcados en las crisis de conectividad que se viven en zonas rurales de Colombia, desde Antioquia se presentó lo que sería el primer Hub de Innovación Agrofutec de Colombia, un centro de innovación para transformar la historia del departamento. Esto es lo que nos contaron. Según la cumbre del gobierno mundial en 2018, aproximadamente 800 millones de personas en todo el mundo padecieron hambre y para el 2050 tendremos que producir un 70% más de alimentos para abastecer a la población. Inspirados en esto, desde el departamento de Antioquia presentaron lo que sería el primer Hub de Innovación Agrofutec de Colombia. Es un punto de encuentro donde queremos unir a todos los actores que hacen parte del sector agroalimentario, desde las startups agrofutec que se dividen en varias categorías, Animaltech, Foodtech, Actec y otros nuevos los productivos que puedan agregar valor al sector. Un novedoso centro enfocado en articular los sistemas agroalimentarios del país con herramientas tecnológicas que aumenten la productividad y velen por el abastecimiento. Pero, ¿cómo funciona este sistema? Donde estamos buscando y convocando a diferentes actores de corporativos, inversionistas extranjeros, que tengamos un gran fondo Accenter, donde podamos invertir en el emprendimiento local y podamos también crecer en Latinoamérica y compartir ese valor. Accenter busca la unión de grandes empresarios, pequeños y medianos productores, universidades y centros de investigación con proyectos innovadores como startups y emprendimientos que logran optimizar y acelerar la forma de producir alimentos. Un espacio en donde conjuntamente con la empresa seamos capaces de entender qué es lo que el sector requiere para que las soluciones sean más acertadas y más rápido. Tenemos un problema grandísimo y es que estas soluciones no es para dentro de 50 años, estas soluciones no son para dentro de 100 años, estas soluciones son para hoy. A través de este centro se busca principalmente disminuir algunos índices que demostrarían que tan solo el 8% de los productores de Antioquia usan tecnología y en su mayoría es básica, señalando que el 74% de los alimentos consumidos en este departamento vienen de otras regiones del país. Tienen un promedio de 57 años de edad, solo el 8% de los productores rurales aplican la tecnología, pero la tecnología no es solamente la parte digital y la parte de los software, la tecnología es la parte de maquinaria innovadora que mejore la productividad. Vemos grandes brechas en el desarrollo educativo, en el desarrollo del acceso y apropiación de las tecnologías y diferentes mecanismos de innovación que permiten movilizar y crecer el agro y la productividad en nuestro departamento de Antioquia y en Colombia. A raíz de esta problemática, la iniciativa impulsada por la gobernación de Antioquia, la Universidad del Departamento, ProAntioquia y AgriLink, contará con un capital semilla cercano a los 3.188 millones de pesos. Además, dentro de sus planes para el 2027, se encuentra llegar al menos a 200 startups aceleradas y más de 300 conectadas al mercado corporativo. Estamos invirtiendo cerca de 2 millones de dólares inicialmente como capital semilla, pero a esto se va a sumar el sector privado, nacional e internacional, que va a engrosar este capital para seguir financiando las innovaciones que se presenten y por eso está la convocatoria abierta. Donde estamos buscando y convocando a diferentes actores de corporativos, inversionistas extranjeros, que tengamos un gran fondo Accenter, donde podamos invertir en el emprendimiento local y podamos también crecer en Latinoamérica y compartir ese valor. Accenter tiene como meta, a cinco años, contar con un fondo de levantamiento de más de 70 millones de dólares y una inversión de más de 400 millones, entre otros proyectos. Estaremos muy atentos de lo que suceda en los próximos días. Soy Angie García Rayo, informe para TV Agro Noticias. Angie, gracias por su informe. Gracias.